De tu prima, así de cabrón debería ser. ¿Así? O sea, te tengo que agradecer que no seas así de salvaje como esa bestia. Tengo que conformarme con que al menos mi marido no me pegue. Dormí, Germán, te va a ser bien. ¿Qué voy a dormir, carajo? ¿Dormir? Esperando a que mi mujer vuelva de su chupita. Va a salir a chupar, carajo. Voy a volver mañana a las 10 de la mañana con mis cuates a seguir chupando aquí, carajo. Mierda. O sea, lo normal, nada fuera de lo común. ¿Con quién te vas a ver? Con mis amigas. ¿Con quién te has citado, carajo? ¿Sabes lo que estoy preguntando, carajo? No te hagas a la pelotuda. A mí no me vengas a hablar así, ¿me entiendes? Bájame ese tono, Germán. Ya, perdón. Pero contestame. ¿Con quién te has citado? Y no te atrevas a mentirme, porque yo ya lo sé todo. ¿Qué sabes, Germán? Todo, todo, todo. Todo es todo, ya lo sé todo. Te vas a ir a chequear con esos cojuts que te escriben huevaditas a tu Facebook. ¿O no? Te escriben ahí poemitas. ¡Ay, qué linda que eres, Gabriela! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué tal? Y te mandan poemitas. Con uno de esos huevones te vas a ir a ver. ¿Cómo es? ¿Sabes qué, Germán? Si estás tan seguro de que eso es lo que pasa, ¿por qué no de vez en cuando me escribes una huevadita, un poemita? A ver si la próxima vez salgo contigo. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Yo puedo reconocer muchas cosas. ¿En qué tenía razón? En nada. ¿Qué? ¡Hablen pues mandarías de mierda! ¡Ahora callados! ¡Ahora callados! ¡Ahora callados! ¿Sabes que ustedes son peores, no? ¿Qué te conozco? Te conozco, Dios, sin mi barrio, carajo, te conozco. Evidentemente, a veces cuando nos casamos, nos casamos incorporando nuestra vida de solterío. Por eso los primeros años siempre son bien complicados. Y hay algunos que no son solamente los primeros años. Les cuesta superar su etapa de solterío. ¿Verdad? Porque tenemos un ritmo de solterío, tenemos nuestros amigos que son solteros. Y nos cuesta aceptar que ahora tenemos un compromiso con alguien. Y eso nos hace tambalear durísimo. Ahora, en el caso de Germán, claro, los 40 son una época bastante difícil. Es la frontera de decir, carajo, ¿dónde estoy? Estoy con la mujer correcta. Voy a envejecer con esta mujer. He llegado a las metas que quería cuando tenía 20. ¿Es la frontera o no? Es la frontera. Se acaba la juventud y aparece la madurez. Y por eso aparecen las famosas crisis de los 40. ¿Verdad? La mujer se vuelve un poquito más, perdónenme la palabra, más machorra. ¿Por qué? Porque deja de producir progesterona y alza la producción de testosterona, que es la hormona masculina. Y se hace más dueña de sí misma. ¿Se entiende? Y también se pregunta, ¿estoy con el correcto? ¿Voy a envejecer con este tipo? Es el indicado, la famosa crisis de los 40. A algunos les golpea más que a otros, evidentemente. ¿No? Pero a Gabriela y Germán les está golpeando como tromba. ¿Por qué Germán quiere volver a los bríos de la juventud? Gabriela no. ¿Verdad? Pero no todo lo que ven de Gabriela tiene sus pedos. Ustedes lo conocen. La conocen. Ahora callados. Nadie me apoya. Bueno, gracias, bro. Gracias, primo. Bro, salúdame a la tía. Gracias, bro. ¿Alguien más me apoya? Vamos, carajo. Volveremos y seremos millones. Un aplauso para ustedes, chicos. Qué genialidad, qué genialidad. Lo que van a ver a continuación entra dentro de lo que podríamos llamar el ridículo de lo que pasa en la alcoba. Las inseguridades. Es otra cosa, de verdad. Ya lo vamos a... Y es otra cosa, de verdad. Gracias por ver el video. 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 ¿Te estoy escuchando? ¿No será que te gustan los hombres también ahora? Anda, cagada. Pero claro, estás ahí padeando frente a la pantalla, mirando musculosos, piernudos, sudorosos. ¿Te gusta? ¿Te estoy escuchando? El hecho de que yo no te mire no quiere decir que no te pueda escuchar. Te estoy escuchando. Obviamente puedo hacer las dos cosas a la vez. A ver, ¿qué he dicho? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué he dicho? ¿De las tetas de la Zulma y su trasero? A la mierda. Eso sí, ¿has escuchado bien? Ah, ya, un poquito me he perdido, ya. ¿Pero estaba escuchando? ¿Estaba escuchando? ¿Has dicho que han ido a los ex jefe? ¿Que le han dado el trabajo? ¿Qué te ha dicho? Ay, gracias amiga, te ha dicho por ayudarme. Vamos a tomarnos un cafecito. Y así, ahí está. O sea, en resumen, ¿no ve? Ahí está, escuchado. ¿Por qué no eres más honesto? ¿Por qué no me dices, ya, no te estaba escuchando, ya, fin del problema? Ah, ya, mi amor, ya no te estaba escuchando, ya. ¡Te le hace mi vida en la Champions! Ya, ya, perdón, perdón, ya, fin del problema. Ya, perdón, no te estaba escuchando. ¿Sabes qué? No me hables más. ¡Ah, la mierda! No, no, que fin del problema. No, que fin del problema. Ya, porfa, voy a apagarlo, ya, estoy apagándolo. Por eso nomás esta noche no me toques. ¿Qué? Ah, ah, ¿a qué huevada? Castígame con cualquier cosa, menos con eso, mi amor. Ay, pelotino de marcado. ¿Te gusta el trasero de la Zulma? ¿Qué? No, anda a cagar. No, la cago en alto. ¿Qué? ¿Qué has preguntado? O sea, yo puedo ser todo desubicado del mundo, pero no me hables de huevadas en la semifinal de la Champions, carajo. O sea, y digo, perdón, eh, perdón, porque muchas mujeres se tienen que sentir un poquito ofendidas con tus huevalas. No, no, no quiero minimizar los temas que les interesan a las chicas, no, de ninguna manera, no, no. Pero de repente muchas de ustedes dirán, ¿qué es lo interesante tiene que ver a 22 millonarios patear una pelota? Posiblemente es medio boludo, pero a nosotros nos encanta, a muchos de nosotros nos gusta. Y no por eso somos mejores ni peores, somos distintos, nada más. Ustedes se ocupan del poto de su amiga, pero nosotros del fútbol. Pero, a ver, ni la más tóxica aquí vio venir esa pregunta, ¿o no? Y veo muchas tóxicas, las conozco, carajo, que les digo aquí. Allá está, uno. Como ejemplo. Hay full tóxicas acá, ¿o no? Ninguna de ustedes, no, son tóxicas, carajo, ya. Ninguna de ustedes vio venir esa pregunta, ¿te gusta el trasero de las ulas? ¿Perdón? ¿Cómo se responde a eso? ¿Ah? Ok. ¿No? ¿La respuesta es no? ¿No? ¿Me rayo? Me rayo, dale. ¿Qué? Es simple. ¿Te gusta el trasero de la Zulma? ¿Y por qué me va a gustar el trasero de tu amiga? Redondito, levantadito, rellenito, la super cola de veinteañera. ¿Tú has dicho eso? No, yo solamente he dicho de veinteañera, mentiroso. Yo tampoco, tú, tú, ahorita estás diciendo todo eso. Cobarde. ¿Por qué cobarde? No lo has dicho, pero lo has pensado, pues. No, 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 no. Por último, a ver mi amor, ¿qué mal tiene, qué de malo tiene que te guste un buen trasero, que veas un buen trasero? Todo el mundo ve un buen trasero. Si cuando salimos por la calle, no sabes la cantidad de hombres que le ven el trasero a la Zulma. Y no solamente le ven el trasero a ella, por supuesto, también ven el mío, ¿no? Claro, y entre ellos comentan y dicen, uy, qué buen trasero. Bueno, entonces sería pues natural que tú pienses sanamente, uy, qué linda la cola de la amiga de mi mujer. ¿Qué piensas de malo? Perdón, perdón, perdón por no ver traseros a mansalva. Perdón, ¿será que yo no soy así? A ver, amor, mirás como cuando yo voy a tu oficina y lo miro a ese nuevo supervisor, el chapaquito que tienes, y digo, uy, qué proporcionadito, debe estar fuertecito, guapo. Ah, ¿qué tiene de malo? ¿Te gusta el trasero de la Zulma? Bueno, ya que me lo pones así. Sí, me gusta. Ve, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿puedo seguir viendo mi partido? Gracias. ¡Ah, la mierda! ¡No, qué fin del problema, Gaby! Ustedes la han cagado, pero ustedes me han dicho que... A ver, mi tóxica es una experta en meterte en camisa de once varas. Es una trampa, no hay por dónde salir de esta trampa, o hay alguna. No existe forma, ya me he metido ahí, por pelotudo. Si digo no, me trata de mentiroso. Si digo sí, me trata de enfermo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y voy a confesar, ya, ok. ¡Sí, le veo el trasero a la Zulma! ¡Sí, no! A ver, gente, quiero que... Es algo natural en el hombre y en la mujer. ¿Por qué? Porque somos una suerte de... Viciosos de las endorfinas que nuestro hipotálamo produce cada vez que vemos algo que nos gusta. Ese es el problema. Las mujeres también. Solamente que a las mujeres se les nota menos. O no sé, pues son una suerte de más tecnológicas. El hombre es como una suerte de Pentium 1, carajo. O sea, ¿verdad? Para... Cuando pasa una mujer espectacular, el hombre necesita escanearlo así. Pentium 1. Y nos vamos con una imagen. Ubicas. Hay gozas de la imagen. Dice, bueno, bueno. Nos pillan, pues, huevón. En cambio, la mujer lo hace de una forma tan sigilo, tecnología total. Está pasando un cuerote así brutal. Y le dicen, listo. Ya lo tienen, boludo. Lo arman, lo desarman, se casan, se acuestan. Todo lo que quieran, fantasean. Vamos a hacer una cosa. Hombres y mujeres, no importa, han fantaseado, van a fantasear, o están fantaseando con alguien que no es su pareja. Es una verdad incómoda. Pero es la verdad. Es la verdad. Esas cosas hay que hablarlas siempre y cuando la pareja esté emocionalmente sana. Porque si no, no, mejor no lo hablemos. ¿Verdad? No, sí, claro. De verdad. ¿Para qué les digo, hermano querido? En serio, a ver. Tu esposa fantasea con alguien que no es... No eres tú, hermano. Perdón, te estoy cagando la noche, ¿no es cierto? Sí. Yo sufro acá, tú también, pendejo. Y las esposas o parejas de todos ustedes lo han hecho, lo van a hacer o lo están haciendo. Lo que no quiere decir que sea necesariamente malo, es algo absolutamente natural. Nada más. Es inevitable a veces. Porque pensar en alguien, depositar una carga erótica en otra persona, es sin fidelidad posiblemente. Pero es como robarse una manzana. No te van a meter en cana por robar una manzana. ¿Verdad? Pero es robo igual. Pero entender eso es muy complicado. ¿Cómo carajo se hace ahora? Dígame. ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué debería mandarle? ¿Qué? Me voy a la chingada. ¿Dónde cometí el error? Dígame, ¿debí renunciar a mi partido de Champions y escucharla? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! No me confundan. Es el Real Madrid. Es el Real Madrid, carajo, no me jodas. ¿La escucho? Es que no, es que algo tengo que renunciar porque si no estoy metido en un quilombo. ¿Qué? Ok, dale. La voy a escuchar. Voy a renunciar a mi... Dale, métele. Ay, no sabes, amor. La llaman a la entrevista y ella va, ¿no? Así toda formalita, ¿no? Como la otra vez que parecía una loca. Bueno, va, mi ex jefe la recibe, le revisa la documentación y cuando le pregunta que si está casada o tiene hijos, ¿sabes qué le dice la muy estúpida? Que sí. ¿Qué necesidad tiene de decirle que está casada? A ver, dime. ¿Me hablabas? O sea, ¿me estás escuchando? No. No, no, mi amor. Mi amor, es la semifinal de la Champions, mi vida. Mira. Mira tu 93. Dame un cachito. Dame un cachito. 3 a 3 están, mi amor. Tiempo adicional están. ¡Uh, penal, 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 penal! ¡Uh, los cagaron, los cagaron, los cagaron! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Eh? Ok, perdónamos, lo apago. Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿De qué me hablabas? Que te estaba contando que la Zulma, en su entrevista laboral, cuando mi ex jefe le pregunta si está casada, le dice que sí, la muy estúpida y que sí tiene hijos, le dice que sí, que piensa tener, en uno o dos años, piensa tener guaguitas. ¡Qué pelotuda que se ubique! Eso es lo que yo digo. Porque, podía decirle, ¿no? Ya, estoy casada, pero hasta ahí, porque si le dice que quiere tener guaguitas. No, si le está diciendo implícitamente, por favor, no me contrate, porque dentro de uno o dos años, vas a tener que pagar un huevo de plata en beneficios. ¿O no? ¡Obviamente! Eso digo, o sea, ya amor, yo ya no sé qué más hacer para ayudarlas. No, ya basta, que se las arregle, mi vida. Sí, porque ubicas que en el otro trabajo ya la he hecho hasta de su tapadera. Ay, sí, mi amor, no. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres muy buena. Sí. Abusan. Abusan. No, ya, que se jodan. ¿Vos crees que la contraten? No, pues, ¿quién la va a contratar? O sea, que pise tierra, amor. Puta. Porque digo yo, a ver, ¿vos contratarías a una recién casada solamente por verle este espectacular par de boobies y este trácero de veinteañera que tiene? Bueno, hay alguna gente que conozco que contrataría por esas cosas, digamos, ¿no? Pero, mira, la tiene difícil. O sea, ¿la contratarías? Yo no. Yo no. Estoy diciendo que otra gente hay, pues, hay gente que... No, 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 no seas mentiroso. Vos has dicho que conoces gente que la contrataría. Eso quiere decir que son tus amigos y vos dime con quién andas y te dicen... No, 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 para un cachito. Yo he dicho que en este mundo hay, pues, gente que contrata por aspecto físico. Hay gente, pero yo no. No sé si yo no. O sea, yo no. A ver, no seas mamón, Germán. ¿Por qué no eres más honesto? ¿Por qué no me dices, sí, me gusta el trasero de tu amiga Sol? ¿Admití? ¿Qué? ¿Qué me importa? Porque fea su cola no es... ¡Ah, la mierda! ¿Qué me importa si es fea o qué? ¿Lo sabrá su marido, carajo? No, 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 sí, su marido. Pero vos como hombre tienes que saber, pues, si es fea, bonita. ¿Cómo es esa cola de la suma? Dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dime. A ver, como hombre Digamos que tiene... Es chasis bajo Es chasis bajo, aceptalo, aceptalo, es chasis bajo Es chasis bajo ¿Sí? No mames saber Todos tus amigos le andan viendo la cola a la Zulma No va a ser porque es fea Qué cobarde que eres ¿Y por qué cobarde? Bueno, no me gusta y punto, carajo ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué? Solo por eso no me toques esta noche A la mierda ¿Y ahora por qué? Por cobarde, por mentiroso No, amor, a ver, escúchame Mierda Yo no dudo que alguna gente le vea al trasero a la Zulma Pero entre ellos mis amigos también Le deben ver Digamos que tiene lo suyo O sea, tiene sus caderitas Le sale sus cositas Digamos que sí, acepto Pero no sé, ¿qué te digo? No es para mí No es para mí Claro que no es para vos, cojudo Es para su marido No, no, no Te vas al carajo, Gaby No me jodas más Por Dios No creer ¿Y te gusta el trasero de la Zulma? Ah, la mierda Vamos a seguir O sea, ¿debería gustarme? Es simple ¿Te gusta el trasero de la Zulma? No está mal, digamos No está mal No está mal Redondito, abombadito, paradito, de veinteañera a la super cola Ah, Juan, si tú lo dices Así será A ver, ¿cuál es el problema, amor? Todo el mundo ve un buen trasero Si no sabes la cantidad de hombres Que cuando estamos en la calle Le miran el trasero a la Zulma Y no solamente le miran el trasero a la Zulma También ven el mío Y de esos hombres ¿Cuántos son casados? ¿Tienen pareja? Pero no, pues cuando ellos miran un buen trasero Dicen ¡Ay, qué buen trasero! Entonces, ¿cuál sería el problema que tú pienses sanamente? ¡Ay, qué buena cola tiene la amiga de mi mujer! ¿Cuál es el problema? Perdón por no estar viendo traseros ajenos Yo soy distinto Perdón por ser el raro Por solamente ver tu trasero, nada más ¡Disculpame! Mira, amor, es como cuando yo voy a tu oficina Y lo miro al nuevo supervisor, ese chapaquito que hay Y yo digo ¡Ay! ¡Qué bien proporcionadito! ¡Durrito de Vector! ¡Guapo! ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta la cola de mi amiga Zulma? No, no me gusta Me encanta Amo ese trasero Sueño con él Ay, para mí es el culo de América, te juro ¡Ay! Lo quiero apretar ¡Ah! ¿Está bien así? ¿Ves? Fin del problema Qué bueno Hasta, ¿no? Vale ¡Ándala, mierda! Ah, y no era tóxica, carajo ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se hace ahora? Digo, en vuelta al mismo lugar Chicos, el divorcio Yo sé que mucha gente dirá No, divorciate El divorcio para mí no es una opción Amo a mi tóxica Claro ¿Por qué? No sé La amo O yo les pregunto ¿Por qué aman a la suya? No tengo idea Vamos a probar suerte En búsqueda de un final feliz Le voy a poner un poquito de testosterona A ver qué sale, ¿no? Final feliz, vamos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me gusta qué? ¿Me gusta qué? ¿Te gusta el trasero de la suya? Deja de preguntar huevadas, carajo El único trasero que me interesa Y la cola Es la que voy a servir en este momento En mi cuarto, carajo Ven, ¡eh! La mierda, ¡eh, carajo! Así que estás interesado en esta cola No va a ser la cola del banco, carajo Un poquito de testosterona, hermano Ahora, claro, no es un consejo No, porque, no, no Es que puede salir un desastre también ¿O no? No, o sea, ella puede reaccionar mal también ¿No? Carajo, ¿cuál, carajo? ¿Vos, carajo? Cagamos No es un consejo De verdad les digo No es un consejo Porque podría ser un desastre El hecho El hecho del matrimonio Y aunque nos cueste creer El amor no es mágico Como solemos creer ¿Verdad? No, no, no Tiene muy poco de mágico Y tiene más de obreros El matrimonio Y la relación se construye de a poco ¿Verdad? El amor Lo que llamamos enamoramiento Pasa Tiene fecha de caducidad En promedio dos o tres años Es como Mirá lo que les digo No se casen enamorados Perdón, pero si es el primer requisito Para casarse La ciencia dice Que el enamoramiento Tiene fecha de caducidad ¿Por qué? Porque tu cerebro Genera endorfinas Que te hacen ver a esa persona Como la persona más fantástica del mundo Y la queremos Cuando eso pasa En dos o tres años Te das cuenta De que no había sido tan perfecto Es casi como casarse drogado O drogada Pasa el efecto de la droga Y te das cuenta Que sus pedos Huelen igual ¿Verdad? Por eso hay una recomendación De la doctora Fisher Una científica importante En estos temas Del amor Te dice Nunca te cases enamorado El amor es importante Si enamorar El amor Pasa Y da paso A una relación Mucho más mesurada Más pensada ¿Verdad? Eso es algo que no entendemos Porque lo único que sabemos Del amor Es lo que nos dicen Nuestras canciones favoritas Y las canciones favoritas Son eso Poesías Carajo No son lecciones de amor Penosamente Final feliz Final feliz Va Va Gracias Gracias Ay amor ¿Sabes que hemos hecho el amor Después de una semana? Ay ¿Por qué lo dices? Porque hay parejas Que lo deben hacer Más seguido ¿No ves? Pero somos otras parejas Amor Acá es competencia Claro Porque tienen sus propios problemas Sus propios No sé Nosotros tenemos nuestro ritmo Mi amor Nada más Sí Yo sé Pero quizás Si no fueras tan esclavo De tu trabajo Lo haríamos más seguido ¿No ves? Ay mi amor Si no fuera yo esclavo De tu O sea De mi trabajo No tendríamos las cosas Que tenemos ¿No es cierto? Porque hay cuentas por pagar Obviamente ¿No? La universidad de la Pau Los gustitos que nos damos Los viajecitos El auto que tenemos Y todo aquello ¿No es cierto? Tus cremas caras Y tus cosas O tus tratamientos esos Y ácidos Y al no sé qué mierda Y laburónicos Toda esa huevada Sale de este esclavo De su trabajo ¿Dónde mierda más? A ver A la mierda ¿Ahora qué he dicho? ¿Ahora qué he dicho? Gracias por decirme Inútil ¿A qué hora le he dicho inútil? ¿Le he dicho inútil? Bueno, sí o no Me están confundiendo Para mí no ¿Le he dicho? Le he dicho Le he dicho, claro Porque ella lo único Que me estaba haciendo Chicos Es reclamarme Un poquito más De atención Y salió el macho Chauvinista Creyendo de que Soy más importante Porque aporto más Y eso es estúpido Realmente es machismo De verdad que no Claro Ella me reclama Un poquito de atención Y yo le digo Mi trabajo es súper clara Digo Sí, yo sé El peso que tiene el hombre En sus hombros Por ser el proveedor De la casa Ahora Cosa que está cambiando Poco a poco Menos mal Es muy fuerte De verdad que es muy fuerte Entonces Ay ¿Verdad? Pero le he cagado La verdad que le he cagado Y además El tono En que se lo dije ¿No? El tono Habla más que las palabras Chicos Así que Le vamos a poner un tonito Vamos Final feliz De una vez Carajo Ya basta Che Y así viene el pocholo Final feliz Amor ¿Sabes qué más te eche el amor Después de una semana? ¿Y por qué lo dices eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Que hay parejas Que lo hacen más seguido Pues Pero son otras parejas Viejita Acá es competencia Sí Pero si quizás No fueras tan esclavito De tu trabajo Lo haríamos más seguido ¿No ves? Ay Pero si yo no fuera esclavo De mi trabajo Sería esclavo de tu cuerpo Y ahí cagamos ¿No ves? Uff Y unos de guaguas No mi amor O sea Tenemos que trabajar también ¿Verdad? Para tener nuestros gustitos Nuestros viajecitos La U de la Pau Y todo eso Porque hay que trabajar Digamos ¿No ves? Sí También tienes razón ¿No ves? ¿Quieres ver una peli? Ya Pero de los que veíamos Cuando enamorábamos Está súper cursi Ah Maratón de cursipelis ¿Ya? Cursipelis Pero Sí ¿Full? Full Maratón Maratón Dale Ya Sí, pero ¿sabes qué? Apaga su teléfono, carajo Maratón, maratón Pero vas a apagar tu teléfono Dale ¿Sí? Hasta mañana, 6 de la mañana Maratón, maratón ¿Quieres pipoca? Ay, sí, cómete aquí ya Dale Voy a hacer pipoca Apaga Voy a estar Lo apago, lo apago Apaga Voy a contestar esta última Última, última ¿Aló, Inge? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Y aquí en casita? Ah, no me jodas Pesadilla Pesadilla No, sí, claro Voy, 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 voy En 20 minutos Ahí Claro, es importante En 20 Estuve en ingeniero Ahí lo veo En 20 minutos ¿Vas a estar dónde? Mi amor, ahorita vuelvo Es urgente Yo sí me he llamado Mi amor, tengo que ir A la obra a un cachete No sabes decirle no A tu jefe, ¿no? ¿Sabes qué? Te maneja como si fuera Tu dueño Eres su peón Y hemos hablado de esto Gaby, basta Precisamente porque Hemos hablado de eso Germán Qué difícil es para decir no No, no, no Corrijo Qué difícil es decirle no A tu jefe Porque para nosotros Siempre hay un no Mi amor, hay una linda película Que están dando en el cine ¿Vamos esta noche? Ay, no puedo, Gaby Tengo trabajo Germán, vámonos a Cochabamba El fin de semana Para relajarnos un poquito Ay, no, mi amor Lo que pasa es que el domingo Tengo inspección de obra Conclusión Para tu familia Siempre es un no puedo Porque ni siquiera Es un voy intentarlo Directamente es un no Pero para tu jefe Qué difícil es decirle no No puedo, ingeniero Ya tengo planes con mi familia No, pero ahora ¿Qué hago? Digamos El trabajo es importante También pues Pero obvio Claro Hay que darle la importancia También a la relación De pareja De otra manera Es muy complicado Pero el equilibrio Digo caramba Vivir como solfista No es fácil No es fácil Ok Te vamos a poner Una solución creativa Ya de una vez Por favor Che, final feliz Final feliz Dale Dale Metele que son pasteles Mi amor ¿De cuánto tiempo No tenemos Este tiempo Así para relajarnos Para ver pelis Lo importante Es que lo estamos haciendo Es lo que importa Mi amor Si es maratón ¿De pelis? Sí Hasta las 6 de la mañana Pero Prohibido dormirse Prohibido dormirse Ya, vas a escoger ¿Quieres pipoca? Ay, sí Por favor Con mantequilla ¿Y apagamos teléfonos? Dale Ya ¿Hay apagación de teléfonos? Sí Ay, me interesa Ya Dale ¿Pero vas a apagar? No, lo apagas ¿Qué? Ya ¿Te duermes? Te dibujo penes En tu cara Ya, ya, ya Sí, voy a contestar Esta última Última Aló, Inge ¿Qué pasó? Ay, me cago Qué pesadilla No, yo estoy en casita, Inge Ya estoy en casa, Inge Eh, no, no Yo estoy comprometido Pues obvio que sí Ingeniero Pero no sé Yo también tengo planes acá Déjeme intentarlo Déjeme intentarlo, sí Deme un segundito, Ingeniero Quédense en línea Amor Eh, tengo que ir un cachito al trabajo Eh, Inge dice que es urgente Ahorita vuelvo, mi vida Germán, gusano mugroso Rat, inmunda, animal, rastrero Dile a tu jefe Que si quieres seguir contando Con su mejor arquitecto En buenas condiciones Sabrá entender Que cuando su esposa Se ha puesto la mejor lencería No se la deja plantada Salvo que te quiera Con 20 días de impedimento Como mínimo ¡Carajo! Inge Uh, se me arma No, no la conoce Uh Inge, no puedo A ver Lunes voy 6 de la mañana Estoy ahí Antes que usted llegue Yo lo soluciono todo Genial, claro Gracias por la confianza Inge Nero ¿Cómo no? Se la saludo Se la saludo Hasta el lunes Inge Nero Oye, mejor te has pasado ¿Por qué no? Se va a rayar Amor Tampoco era tanto Ay, mi amor ¿Dónde va a encontrar Un genio como vos Tu ingenio? No, pero en el trabajo Mi amor Nadie es indispensable En el trabajo Pues, amor Pero en la pareja Los dos somos indispensables Sí, mi amor Pero estás consciente De que ahora en adelante Van a decir el mandarín En el trabajo, no bien ¿Y qué prefieres Que te digan? ¿Pajero o mandarina? Mandarina 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 Gracias Gracias a Mel Un aplauso para Paola Belmonte Por favor Y por supuesto A un coterráneo Suyo Talentosísimo Boliviano El señor Iván Correjo Gracias, gracias Muy amable Gracias Gracias Quiero pedir un fuertísimo Aplauso Porque este show Continúa Señoras y señores Nos encontramos esta mañana En el aeropuerto Impresionante Ama esta tierra Es increíble El cariño que le tiene A nuestro Potosí querido Es uno de los talentos Y además Uno de los primeros En Bolivia En hacer Comedia Conyugal Sí Son unos ingenios Hace treinta y tantos años Que lo ando haciendo Y además que vienen De una familia De actores Una familia de humoristas Toda una vena artística Toda una dinastía De actores Así que los van a recibir Muy fuerte en este escenario ¿Verdad? Por favor Para empezar Porque viene él Sí El pocholo viene después Ahora con ustedes Señoras y señores El maestro de maestros Bienvenido a nuestro querido Potosí Chiriguairita Que se siente el calor Que se siente el calor Que se siente el calor De Cochabamba Gracias Gracias De Cochabamba querida El maestro de maestros ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Sandar! ¡Master of the universe! Maestro Fuerte el aplauso Gracias Gracias Hermana El man Cornejo Va a ser Siempre ahora docente Del fotólogo En el centro Va a dar la materia De cálculo Queridos amigos Qué lindo estar aquí Con este calorcito Que la gente da Y hace perder el frío Así que me encanta Estar acá Una vez más Ustedes están Pensando De que yo soy El pocholo Eso Lamentablemente No es así Yo soy otro No tengo el amarillo No tengo el azul De macho Porque he tenido La gran oportunidad De tener una vida Normal Como muchos De ustedes De todas partes Venimos A contar Una anécdota De cuando yo era Pequeñín Niñito Porque muchos De ustedes Sabrán De que cuando uno Es niño Y mantiene El niño Adentro Siempre va a tener Felicidad Y por eso Quiero contarles De que hace Muchísimo tiempo Antes Cuando todavía No había El internet No había La facilidad De la comunicación Existía La educación La caballerosidad Muchos De nuestros Papás Nuestros Abuelos A su pareja Se han Declarado Le han Dicho ¿Quieres Ser? Es una Pregunta Muy Increíble No todo el mundo La ha hecho Algunos La hemos Hecho Otros No Es decir ¿Quieres Ser Mi chica? Es una Pregunta Terrible ¿No? ¿Quieres Ser Mi chica? ¿Por qué? Porque ahora Ya no se Dice Ahora Directamente O sea Antes Te acercabas Le decías Perdón Quiero hacerte Una pregunta ¿No? Quisiera Hacer Ahora No Ahora Directo Viene Te estira De tu hopo De aquí Atrás Te hace Dar la vuelta Y te Besa Y vos Como son Estás Tres horas Por su detrás Hasta que Se da la vuelta Y le pregunta Y ahora ¿Qué somos? Entonces Ella te dice ¿De qué De qué estás hablando? O sea ¿Qué somos? Chicos Novios Cortejos Prometidos ¿No? Novios Todo eso ¿No? Pero antes Era eso Así era Grave era No es como Ahora tan fácil Decir Esa me gusta Me la voy a besar Así son ahora Los chicocos Qué barbaridad Qué increíble Me da Envidia No Me da Rabia Porque debería haber Caballerosidad O no creen así Las damas No deseo Es que te digan Quiero besarte Mamita No Es más bonito Que te digan Eres bonita Como la flor ¿No? Ese rato Ella piensa Qué sonso Este Y ahí dice Lo amo ¿No? Entonces ¿Por qué Nos amarán así Tan medio sonso? Yo les voy a contar Lo que pasa Es de que Todos hemos vivido Una época De la niñez La niñez Es así linda Pues ¿No ves? No tienes que pagar La luz No tienes que pagar El agua Más bien Tus papás Te pagan Recreo diario Para que vayas A estudiar Entonces Vos llegas Al colegio Y Vas creciendo ¿No? Con En mi Caso Con Carlita Carlita Se llamaba Ella Ay La Carlita Cada vez Que pienso En la Carlita De aquí De mi nuca Mis pelos Se paran Lo que pasa Es que Ya Estoy Por esa De esa parte No hay problema ¿No? He sido Transparente Pero cuando Era niño Era melenudo Parecía Un niño Beatle Llegaba así A la Carlita Le decía Carlita No me vas a molestar Porque tú Te la estás quitando A mi jefe Y ella me jalaba Y yo La Carlita Era Uf Terrible Era de este tamaño Con sus pichicos Así Huistu Uno de aquí Más arriba de aquí Su casa aquí Su chorni aquí Y su tisi aquí ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me quitas mi jefe? Así nos peleábamos No la soportaba A la Carlita Venía la profesora A ver Sepárense niños Así Lo odiaba la Carlita Hasta que De un día Para otro Cuando ya estábamos Así Por cruzar La barrera De la niñez Y entrar En la edad Del burro ¿No ve? Cuando empiezas Así a volverte Adolescente Y se siente Enamorado ¿No ve? La Carlita De un día A otro De un día A otro No ha pasado Un mes Digamos ¿No ve? Como para decir Uta Se está mutando O algo está pasando ¿Por qué se está Transformando? ¿No? No No ha habido Transformación Ha habido cambio De un día Al otro Hasta el día De ayer Su casa Y su casa Aquí Y seguían De un día A otro La Carlita Ya no era Carlita La chinchosa La casa De un día A otro Se había convertido En princesa Directamente Directamente Aparece Con su pelito Largo Sus pichiquitas Ya no habían Trabitas Se había puesto De colores Sus brackets Habían hecho El trabajo Tenía Sonrisa Perfecta Y aparece Su vocecita Había cambiado Y andaba No Ahora me habla Con una voz Angelical Una voz Peligrosa Un tono Traicionero Y me dice Hola ¿Cómo estás? Y yo No he tenido Cambio Yo sí He mutado Porque Los niños Crecemos Diferentes A las niñas Las niñas Crecen Lindas Se vuelven Más bonitas Se afina Su carita Sus caderitas Se ensanchan Su pelito Creen Y andan Hola Nosotros No Crece Parte Por parte Primero Nuestra cabeza A los 13 años 14 años Entonces ¿Qué nos dicen? La edad del Chisguete No ve que los Hay chisguetes Cabezones Y el cuerpito Chiquito Entonces Nuestra cabeza Es grande Nuestro cuerpo Sigue igual Y como nuestra Cabeza Ha crecido Pensamos Que somos Adultos Pero nos Traicionan Las cuerdas Vocales Porque Cambiamos De voz Entonces La carlita Viene Hola ¿Cómo estás? Y vos Hola carlita Carlita A ver si Dale Y tu cabeza Así grande Y tu cuerpo Chiquito Y caminas Hola carlita Luego Los mochos Sobre tu nariz Mocho Te vas ver Al espejo Bruja Que feo No Entonces Te hurgas Tu cara Y como Tú mismo Te contagias No te vas A hurgar Tu cara Dejalo Así Te estás Contaminando Tú solito Te dicen Tu familia Entonces Dejas Error Encima Del mocho Otro mocho Mocho De dos De dos Pisos Así Y estás Así Lo más Feo Luego Crece Tu cuerpo Y tus Piernas Siguen Chiquitos Entonces La carlita Se te ríe Y vos Carlito Y luego Ya no puedes Dormir Pensando En la carlita Ay la carlita Ay pensar Que has visto Su moco De guagua Entonces Apareces Y dices Me voy A declarar Era lo que Les decía Al principio Preguntarle A la dama ¿Quieres Ter mi corte? Que es Respetuoso Es uno Por eso He ido He dicho Me voy a declarar A la carlita Listo Para que Habré dicho Todo el Colegio Sabía Todo el Colegio Estaba esperando Que me declare A la carlita Entonces Vos estás En la última Puerta Del baño Así En el último Rincón Del colegio En el baño De medio Donde van Solo los Grandotes Al lado De un Molle Y vos Estás Para que He dicho Que me va A declarar Era que Me calle Y ahora Que hago Si me dice Que sí Si me dice Que no Ya Rápido Me voy a ir A mi casa Me va a comprar Helado Mañana hay partido En el barrio Me voy a olvidar Me van a meter Gol Listo Pero si me dice Que sí Que hago Que hago Le agazo De su mano Claro Puzlo No le vas a decir Hola hermano Si no Tú solito Te ciñes A ti mismo Entonces dile Mi amorcito Dame tu manito Así No 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 ¿Qué te pasa? Tienes que decirle Quien A ver Hasta que entre Tu mejor amigo Ah Por la muerte Andale una vez Te está esperando Detrás del teatro Está Andá Todo el colegio Está esperando Apurá Andale una vez Ha dicho Que te va a decir Que sí Entonces Él te está dando Las veces Apurate Andale una vez Hasta la directora Se ha quedado Entonces Obviamente Vos vas ¿No? Andá una vez Andá Andá Te hacen vas A los amigos Tomando su helado Andá No eres tan feo Andá Andá Así Y vos vas Y te gritan De tus apodos ¿No? Como yo Cuando era más chiquito Yo era medio morenito ¿No? Igual que mi papá Mi papá moreno Semillungueño Sacabeñó Yo era Como cuando tienes El cuerito negro Tu apodo En el colegio Es Llana Blader O sea Llana Negro Blader El cuerito Uno de la pelota Entonces Así me decían A mí Mis amigos Entonces Estoy yendo A declararme La Carlita Por el patio Del colegio Y veo Alrededor Todo mi colegio Alrededor Esperar Sacando foto Y yo así Y te dan ánimo ¡Fuerza Diana Blader! Los que te odian Si te niega Mátate Y vos llegas Así donde la Carlita Y la Carlita hermosa Con su chompita rosada Maldita chompa Si no hubiera sido Por esa chompa Nunca me hubiera enamorado Sin esa chompa Bien tapas Se la veía Entonces Llego Llego Y le digo Hola Jerry ¿Querías hablar conmigo? Te dice Y vos Sí Carlita Quería Dime 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 Ya pues Dime Y vos ¿Qué quieres ser? A ver Te voy a ayudar ¿Quieres? Eso es ¿Qué quieres ser? Ser Mi ¿Quieres ser mi? ¿Chica? Eso Ya ¡Uuuh! Flechazo al corazón Por fin Primera vez Le voy a dar la mano A la Carlita Primera vez Que voy a hornear Empanaditas En el patio En el patio Nuestros manitos Están por chocarse Están por chocarse Sí Yo le voy a dar la manita Y mis amigos de ahí atrás ¿Qué te han dicho ¿Qué te han dicho Y vos te das la vuelta? ¿Qué te han dicho los chicos? Te pregunta la Carlita Me han preguntado ¿Todo bien? Baden Power Me han dicho Power es poder Y Baden Y Baden es Es Chico lindo Esta es la Carlita Y ya Y estos chicos Chistosos Y vos Estás por Por dar la manita A la empanadita Y hasta Estás por empanadarte Y Y Y Brother Ha venido tu mamá A recogerte Y Y Y Y ella te dice Anda 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 Con tu mamá Y Y vos Te sientes En la responsabilidad De dejar Esa vida Volverte Adulto Estudiar Ser Profesional Casarte Y ser un buen Pocholo Así que Eso es lo que viene Gracias Y adiós Amiga ¿Cómo mandila al final? Mujeres ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mejor Cada día Mejor Cada día Mejor Amigas Mías Se siente Se siente Las mujeres Van al frente Mujer 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 Libérate ¿Cómo están? Mis mujeres Valerosas Bellas Trabajadoras Potosinas Así me gusta Con frío Sin frío Alentando Lo que es Nuestra feria Caramba Hoy Traigo una canción Una linda canción Para todas Mis bellas Potosinas Espero que me sigan Música Maestro Rata inmunda Animal rastrero Desecho de la vida A defesio Mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño Me has hecho Malismania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando A ti A ti A ti A ti A ti A ti Porque un bicho Rastrero Aún siendo El más maldito Comparado Contigo Se queda Muy Chiquito Ay 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 Y andale Mi mariachi Gracias Compañera Hola mi amor Me estabas Llamando ¿Qué haces? Maestrito Por favor Bájale 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 Mi amor Me estabas Llamando ¿Qué haces Allá arriba? Arriba Son los dioses ¿Qué? Bajá Ahora Me bajo Me bajo No importa Por ti Me mato Te cacho No ¿Sabes qué? Hay graditas Hay graditas ¿Dónde están Las graditas? Ah ¿Y cómo te has subido? Ya estoy yendo Estoy yendo No te vayas No te vayas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Uy Ahí arriba Estaba Voy a volver Ven aquí Es que es más bonito Ahí ni queriendo me alcanzas Ven aquí Ven aquí Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No te estoy espantando Mosco de Potosí Hay que tener siempre distancia No hay mosco No hay mosco Distancia con la marina Así Me has interrumpido No sé si te has dado cuenta Estabas cantando Los Carcas ¿No ve? ¿Cómo que los Carcas? Estaba cantando Estaba ensayando un karaoke de Paquita La del barrio Ay carajo Dice si conoces Se llama Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastreo ¿Este no? Si conozco Conozco el tema Rata de dos patas En mi casete dice suegra Entre paréntesis ¿Qué cosa? No Dice suerte 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 que tienes una suegra tan linda Como tu marido desgraciado Estaba practicando Estoy practicando Porque como ha llegado fin de año En la empresa Donde yo trabajo Tenemos festival de karaoke Ay Y este año yo voy a ganar Voy a ganar Soy karaoke Yo también he escuchado hablar de karaoke ¿Ah sí? Yo he dicho ¿Qué será? Animalito será Plantita será He dicho ¿Qué te pasa? Pero no había sido ninguno de los dos No karaoke Festival de karaoke Y el que gana en mi empresa Pocholo Se gana un viaje a Cancún Ay qué lindo Cancún No conozco Cancún No, tampoco vas a ir Porque si gano La voy a llevar a mi santa madre Que no conoce el mar Yo tampoco conozco el mar Sí, pero vos eres joven Tienes mucho tiempo Puede ser cualquier rato Ya, pero Cualquier rato puede ser Cualquier rato Como si tuviera tiempo Pero cualquier rato Claro, claro Desde las cuatro de la mañana Lavo, plancho, cocino, lustro Lavo la calle Porque el de al lado Igual un Pocholo es Peor es Entonces para que no le mate su marido A él más se lo tengo que lavar Luego de él ¿Qué? Tengo que lavar, planchar Claro No sabe ella Pero mi suegro Peor Pocholo es Para que no sea un subinforme Se lo tengo que hacer Porque de estadística No sabe nada Bien burro es Del SEMA ha salido Entonces ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho? No he escuchado Harta, harta auto ¿Auto qué? Eustima Y en SEMA Tengo que lavar, planchar Ay, déjate de macanas Entonces Además ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? ¿Estás riendo? No me estás riendo ¿Te estás riendo? No me estoy riendo Entonces Mucho frío Así estoy Así estoy Ah, yo también Yo también Escucha El cerro rico es sabio Oye, el cerro rico es sabio Sabio es Respeta Respeta El cerro es sabio Es sabio Porque sabe que yo Así igualito Yo alguna vez A tu anterior Tatarabuelo Que era español Lo he defendido una vez Ahora Se está vengando Me está soplando ¿Qué cosa? A ver, déjate hablar A ver, qué cosa ¿Qué? Ay, carácter Me caigo No, no ¿Has puesto aquí jabón, no? ¿Has puesto aquí jabón? No, no, no ¿Qué voy a poner? ¿Cómo voy a poner jabón? ¿Qué cosa? Pues es esto Cuerpo humano ¿Qué cosa? He puesto aceite Sí, se nota, se nota De ahí ya no voy a pasar yo Es que te lo estaba yendo A hacer tus huevos hervidos ¿Qué? ¿No ve que te gusta el huevo? A ver, ven más aquí ¿Qué cosa haces ahí? Arrinconado Me gusta estar aquí Me gusta Te estoy pegando ¿Qué cosa? ¿Para qué estés arrinconado? Ven más aquí No todavía O sea, no todavía voy O no todavía me estás pegando Ya, ahoritita voy Ahoritita voy Quédate ahí Quédate ahí Si no el cerro Escúchame Yo tengo este festival de karaoke Con mi empresa Y es justo que lleva a mi madre Si ganó el premio Porque tú En tu centro Con Johncillo Aquí no me están veniendo Mira tantos de amarillo ahí Ah, no, son policías Perdón, perdón Autoridad, perdón, perdón Por ahí no salimos de esta No, no, no No les digas No les digas No, no, no Lo que quiero decir El único coccioncillo Es el comandante Ah ¿En serio? Uf ¿Por qué? No sé La otra vez Le he visto bailando marolli Y cuantas Estaban así Y entonces Les he dicho Deben ser igual de pocholos Porque A los pocholos Puede ser Aunque no creas Bien machos somos Y de alguna forma Sabemos lo que es Él hace así Dice Deben machos El único Dice Hermano Búscame después Carnet te voy a dar Además tantos Vos estás diciendo Que si los pocholos No los pocholos Sabemos lo que es Karaoke ¿Qué es karaoke? Yo yo pensé En mi ignorancia Karaoke Todos Todos sus amigas Karaoke Haremos Karaoke Nos van a matar Decía chicos ¿Qué cosa será karaoke? Animalito será Plantita será ¿Qué será? Vamos a buscar karaoke Karaoke Hemos encontrado karaoke Había sido Lugar discoteca Centro desde Creación Con focos rojos Ay no solo es eso El karaoke Quiere decir Donde vas A entrenar Tu voz Como lo que estaba cantando Rata de dos patas ¿No ves? Así pues vas a entrenar No grites tanto El cerro está medio vacío Cuídense de zumbi Luego la marida Del pocholo Lo ha hecho A mí me van a venir ¿Acaso a vos te vienen a decir Cuando tú te falleas Chocas el auto ¿Quién viene a mí? Esos de amarillo Que tantos les has molestado ¿Qué te pasa? Tranquilos oficial Tranquilos A ver tranquilízate A lo que quiero decir Es si tú quieres viajar Y conocer el mar ¿Por qué en tu centro Gordioncillo Que son tantos ¿Por qué no hacen pues Un concurso De karaoke Igual Y que el premio Sea un viaje al mar No pues ¿Qué cosa no sé? Tanto he estudiado Buya igual ¿Qué cosa? No ¿Qué cosa? Eres ingeniera Ingeniera Eres PH Con diplomado PHD En mi casa Te dicen HTP ¿Qué? ¿Qué? No O sea PH en español Te estás pasando De a televisión Es español Sí O sea A ver Enténdeme ¿Qué cosa? Habla bien pues Ven más aquí Ven más aquí ¿Por qué siempre Que hay energía ¿Qué hay ahí? Ya voy a ir Aquí frío hace Aquí igual hace frío Ya pues Por eso pues Nos meteremos al foco Pues entonces Ya ¿Ya qué? Te voy a decir Lo que pasa Es que es bien clarito ¿Qué? Nosotros tenemos el karaoke Con mis amigos Con mis gorróncitos Pero no podemos juntar plata ¿Por qué? Porque la otra vez Hemos hecho té Ya Té de así De solidaridad Claro Con los gorrónes Con los más así Desprotegidos Ya Para comprarles Trombofob Para sus hoyos Sus arañazos Algunos llegan sábado Y han salido jueves ¿Por qué? Entonces Lo primero que hace su marida Es ¿Dónde has estado? Entonces Eso le hace Entonces Ya Acaban como Bruce Lee Al revés Entonces Con eso hemos dicho Haremos tecitos De solidaridad Bien Ha salido una crema Que hemos hecho Nosotros Los gorrónes Con el Científico Del centro gorróncillo Pecho amarillo Que se llama Doctor Hematoma ¿Qué se llama? Doctor Hematoma Es profesores Tiene lleno de hoyos Es ¿Y ahí? ¿No? Y ya Entonces Él ha dicho Esto pónganse Se llama Sopapos Plus Ah Entonces Esitos se ponen Y baja Pues bajan Es bueno eso Es bueno Porque Feo es ir a la cancha O al mercado Digamos Con tu ojo verde Ay tomate Siendo así ¿No ves? Claro Claro No nada que ver Entonces con esitos Hasta baja Pues baja Ah Eso es lo que hemos hecho Con el profesor Hematoma Ya bien Profesor Hematoma Le he dicho Ustedes nos Ya sí Todo bien Esta es la crema Esto es para Protegerse Y ahí hemos acabado ¿Vente? Claro Con eso hemos sopado Veinte tazas Entonces hemos tomado Hemos dicho Ya con esto calentito Estaremos ¿No fue? Entonces con eso Ya ahora Karaoke haremos Si no hemos dicho Y hay un karaoke Que yo quiero Socializar Aquí Gómez Gorrián No sé si me puede ayudar El maestro de ceremonias Este karaoke Es un balsecito peruano ¿A qué vas a cantar? Sí voy a cantártelo Para ti Para tu madre Para tu abuela Para tu abuela suegra Para todas las maternas Porque este es Balsecito peruano Ya Que dice Pocholo soy No me compadezcas Porque al fin ¿Qué te estás diciendo? No, no, no Yo de tus ratas De dos patas No me he reído Ya, ya, ya Me he aguantado Casi me hago pis Pero me he aguantado Ya Ya Ahora voy a cantar pues Pocholo de dos patas Ah no ¿Qué? ¿Cómo es? Mira lo que me estás haciendo decir Como si yo fuera zata Seré zata Pero tengo mi agujero ¿Qué? O sea ¿Qué te pasa? Uy, feo ha sonado eso ¿No? No No A ver cállate ¿Qué? No, no, no Yo estoy hablando A ver Pocholo cállate ¿Qué estás hablando? ¿Ya vas a cantar o no? Voy a cantar Música maestro Balsecito peruano Con esta canción quiero decir Que si al fin y al cabo Karaoke va a ver En Karaoke va a morir Porque al fin y al cabo Pocholo soy Y no me compadezcas Y de esta forma Te tengo que decir Pocholo soy No me compadezcas Sé que tú tienes la plata Para dar A un buen gorrión Pocholo soy No me compadezcas No me compadezcas No me compadezcas Déjame tirado Frente a tu balcón Al fin y al cabo Si a pasos Me vas a casar Entonces Se justifica Irme a fasear Si me faseo Y me doy duro Con mis amigos Tú con tu plata Me darás Un poco de amor Cuando yo me muera Y esté charqui Y cuando yo esté Bien pisoteado Seguro dirás Ay, Pocholito ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a planchar? Y Pocholo soy Y no me compadezcas No, 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 no No, no, Pocholito No, no, no Por favor, señor director Por favor ¿Sabes que para empezar Qué dramático tu tema? Qué dramático Gracias, público Gracias Soy el representante De Armando Montañez Ya que No estamos en Viña del Mar ¿Qué cosa es eso? Estoy regalando mi corazón Agujereado Bilipendiado ¿Sabes qué, Pocholo? Ya sé por qué No, 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 no tienen No tienen No, no, no tienen Platita en tu centro ¿Cómo vas a cantar Esas músicas tan dramáticas? Dios mío Ustedes lo que tienen que hacer Es concurso de karaoke Pero vigente Pues vigente Así van a ser Una caja común Y a fin de año Van a tener plata Para viajar A conocer el mar ¿Ah, sí? ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo Esta cancioncita De Pocholo Soy No me compadre ¿Me has dedicado? Estoy dedicado ¿A qué más voy a dedicar? Cinco de mis amantes No más han venido ¿Qué? ¿Qué? O sea Cinco de mis No, o sea Cinco de mis Damas pendientes Han venido Que te van a cobrar De la luz del agua Porque debemos Ya, déjate de maquinar Yo también te voy a dedicar Un temita A ver A ver si me sale Sí Música, maestro ¿Qué? 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 Tienes que ensayar Sabía que eras peruana Sabía ¿Por qué? ¿De cómo? Una amiga tengo De Juliaca Igualito a ti No, o sea Pero pues Juliaca es un lindo lugar Sí Está lindo que te diga peruana Los peruanos son lindos Y los barcetitos Son lindos Aunque sufridos Dicen que no hay peruano feliz No hay Yo debería haber sido peruana Ay, ya Déjate de macanas ¿Sabes qué? Tú tanto me dices Que eres mala Eres mala ¿Soy mala? No, ¿qué vas a ser mala? Yo lo que quiero Es que todos sepan Que tú eres Mi propiedad privada No, pero eso yo sé Mis amigos me han dicho ¿Qué te han dicho? Cuando te cases Y firmes Estás firmando Sentencia de propiedad Me han dicho ¿Sí? Yo sabía Yo pensé que iba a ser Mi auto Pensé que iba a ser mi casa No Acepto que sea el terreno Que tenemos Pero tú te has apropiado De todo Así es ¿Sabes qué? Lo único que quiero decirte Con todo esto Es que esto del karaoke Ha entrado pues En todas las familias Todo el mundo Hasta en sus casas En sus living Karaoke Tienen Sí, 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 sí Es el karaoke Es una novedad Lindo En su celular Cada uno pone karaoke En su celular Y ahora existe Karaoke inteligente ¿Karaoke inteligente? Sí, 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 sí Se ha salido ¿Cómo es? O sea, es cuando Sabes que no sabes Cantar bien Mejor callate Es inteligente ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir Que yo canto mal? No, no estoy diciendo eso Te has diciendo mejor callate Yo todo el día practico Para mí es una pasión El canto Me levanto Haciendo el desayuno Cantando Entro a la ducha Cantando Voy a la oficina En el auto Cantando Llego a la casa Cantando Ay, cómo no voy a cantar Bien todo el día Canto Por eso pues Descansaremos Descansaremos ¿Eh? Nos va a ser bien A los dos ¿Por qué? Canto mal Canto mal Al barrio Al barrio entero A ver, enténdeme ¿Qué? Enténdeme ¿Qué? Cantar Cantar Pero en silencio Ah, que priegues Cuantar en silencio ¿Qué te has revolcado Ahorita en Karaoke ¿Qué te has revolcado? ¿No ves? ¿Lo has revolcado ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Lo has revolcado ¿Sí o no? Ya, pues chicas Mejor cállense Mejor Mejor Sepan De que el Karaoke Tiene que ver Con la Honestidad ¿Qué honestidad? Yo tengo una honestidad Que decir ¿Y cuál es tu honestidad? Yo tengo una canción También Tanto que es Karaoke No voy a hacer mi Karaoke Voy a conocer el mar Voy a ir a algún lado A conocer el mar Ya Si vas a jugar Tal vez cacho Me puedas ayudar Ah, sí, sí, sí En la oficina Hay también campeonato De cacho Puedo Si es que gano Te ayudo Y te puedo mandar A Arica En bus Ay ¿Y qué va a hacerse en Arica? Pero en Arica El mar Es el mar Pacífico ¿Qué va a ser Pacífico? Por ese mar Hemos tenido Queza No, claro Se llama así Se llama Mar Pacífico No, debería llamarse Pacífico Pero se llama pues Debería llamarse Mar Un poco Esra Debería llamarse Porque al fin y al cabo Con ese mar Ay, ¿qué importa? Al fin y al cabo Yo tengo una canción A ver Que dice A ver, musiquita maestro Este ¡Eso! Se baila Se baila Se baila Se baila Se goza Se goza Se goza Se goza Miren Cuántas maridas Que yo he tenido No, no se hablan de ti No, se hablan de otras Antes que tú O sea, es hipotético Y dice Cuántas maridas Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Elizabeth María Sofía Gloria y María Tania y Estén Se goza Se goza Se goza Se goza Se goza Y yo ya no quiero Tantas maridas Que mi marida Me va a levantar Y yo no quiero Que me se piense Sin mi marida Ya no me va a dar No, ahí está No, ahí está Ay, 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 ay Cuántas maridas Que yo he querido tener Lindo, chao Ven aquí ¿Qué cosa estás cantando? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué barbaridad? Marayu 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 Marida con Yu Es Ketan King Ya va Suficiente Suficiente ¿Ya? Cuántas maridas Que yo he tenido Es que se me pega ¿A cuántas maridas has tenido? No, no he tenido Tantas maridas Es mi hipotética función Es cuando uno dice Pensar que el Brad Pitt Hubiera sido mío Ya, déjate de macano Basta Si las Marayu Las chiquitas que bailan en Marayu Una vez han venido ¿Y? Me han dicho Por favor, usted es el pocholó Sí, les he dicho Sí Lo conocemos, me han dicho Yo también a ustedes, les he dicho Puede acoger a mi papá Si no me han dicho Habían sido gorrión sus papás Terribles Se habían sido reventar Ya, basta Basta Suficiente Practica Karaoke Hacen su cajita común En gorróncillo Y a ver si vas a ir a conocer el mar École ¿Qué se dice? Adiós amor Que te vaya bien Que cumplas con las funciones Que el hogar te lo da Al igual que tu trabajo te manda Porque si te va bien a vos Le va bien a la sociedad En su conjunto Si te va mal a vos Es por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa de gorrión Que no pase eso Y que ser hombrecito Es bien ¡Chao, puto chif! Permiso No le aplauden tanto Se va a quedar ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido? Ustedes se están Se están pagando a ella, ¿no ve? Me están diciendo Si, si, si Si, si Ahorita va a saltarme A balacar Juro por Dios Les voy a electrocutar Con sus cables Ahora sí Ahorita son solos ¿Saben qué? Amo a mi marido Amo yo Porque ella Me hace sentir bien Así cuando me ciñe Sé que me quiere Pero les voy a decir Una cosa Yo estoy muy feliz De poder estar acá Porque al fin y al cabo Bolivia Tiene que ser esto Tan bonito Que es Yo sé que A esta empresa Potosina De la feria De la Feipobol Han venido Más de 300 Empresas Eso es importante Para que Esta hermosa Tierra De Potosí Que ha dado Tanta riqueza Al mundo Porque hoy día Mi cuñado Me sabe ¿Qué hace magia? Ese me estaba Diciendo hoy día Potosí Mira cómo se ha quedado Al resto del país Y yo decía Y Londres Y Nueva York Y París Y peor Madrid Fueran lo que fueran Ahora Si no fuera Potosí Entonces Eso yo me pongo A pensar Harto En esta hermosa Tierra Compartiendo Tantas cosas Es que yo siempre Quiero contar historias Acá en Potosí Porque las historias Es lo que nos hace Lo bonito Al fin y al cabo Yo también Tengo mis historias Yo tengo esta historia Por ejemplo De cuando mi marida Me llevó a Santa Cruz Que ahora está En un paro De tantos días Y harto calor Hace Entonces yo le he dicho Mi amor Hace calor Si por eso Aprendí a nadar Me ha llevado A una academia De natación Yo no nado Nada Nada Nado Yo como Me entro Ahí ¿No? Flotando ahí Abajo Pero Entonces He ido a la natación Aprender a hacer Braseo ¿No? Te enseñan a hacer Braseo Luego te enseñan a hacer Posiciones ¿No ve? Pataleo Luego te enseñan a hacer Pescadito Y luego con el tiempo Aprendes Peladito Pelito Todo ¿No? Entonces Así hemos aprendido ¿No? Y ahí Yo he empezado Así a nadar A nadar Así Y ahí Mi marida ¿Qué te pasa? ¿Por qué Llegas así? De la academia De natación Me han hablado De que tienes Trajes Ridículo Claro Es ridículo Porque yo tengo Pues mi traje De triblín Que me ha heredado Mi tatarabuelo O sea es manga larga Hasta aquí Hasta aquí ¿No? Hasta el tobillito Así Te chultes Pues ¿No? Te chultes A las aguas termales También he ido Aquí Como carapulca En vez de piedra Eran ¿No? Ustedes saben Entonces Así Mis ojos también Se han caído Ahora Cuatro piedras Eran Dos saltones Dos de abajo Así ¿No? Entonces Hay aparecido Bien bonito Les diré Zico O sea Zico Se siente ¿No? Entonces Ese trajecito Me he puesto Pues es un traje De triblín Así manga larga ¿No? Es difícil Pues el traje Te dan ganas De ir a hacer pies De ir al baño No te vas a sacar Desde tu cuello Como Superman Así ¿No? ¿Ve? Así Entonces Botoncitos Le he hecho poner Dos botoncitos Aquí ¿No? Para ¿No? De aquí Seis ¿No? O sea Entonces Así pues Me hago ¿No? Y entonces Ahí he empezado Ahí con mi natación Y mi marido Ha llegado Me estás haciendo Quedar en silículo Ese es un traje Anticuado Te vas a poner Esto Y me ha votado Tanga Tangalaca A mi ojo ¿Ustedes conocen Tanga? ¿Saben que es Tanga? ¿Sí? ¿Se ponen Ustedes Jóvenes Se ponen Tanga? ¿Se ponen? Si no se pusieran No venderían Escandalosos No tapa Nada No tapa Nada Todos de Balsa Todos de Balsa De un lado Te tapas Del otro lado Del otro lado Te tapas Del otro lado Así tienes que andar Para que no Haceste Entonces Nomo Ya también Me ha empezado A decir Ahora Si tuviera La tanga Hay que organizar Pues Los que trabajan En el mercado Los que trabajan En ropa Pongan pues Clasificación Tres hilos Es la tanga Tres hilos Pongan A B C Entonces Uno va a saber Donde ponerse Para saber Cómo sacarse Porque hace cuatro meses Me he puesto esa tanga Y hasta ahorita No puedo sacarme De este lado ¿De qué lado me saco? A ver Me paro frente al espejo A ver Pues solo Concéntrate Saca esto Y yo digo Ese rato Me da miedo Algo Algo equivocado Voy a estirar Y mal viento Me va a entrar Y así Uist Voy a quedar Por esta maldita Tanga Entonces Me ha arrojado Mi tanguita Me he puesto Mi tanguita Ha aparecido Mi marido Con sus amigas De la oficina Son fazeado Son fazeados Ja, 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 ja Dían de chistes Opas Ja, 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 ja Ay, hermanas Se dicen Hermana Ja, 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 ja Ridículas Hermana Saluda Hermana Saluda Hermana Pocholo Yo desde el ejército Sabía que me iba a llegar Si mi amor Ponte tu tanga Dios solito Me había puesto A, B, C De acuerdo a la lógica Digamos El más delgadito Era C Entonces me he puesto Ya está Ahora ponte Escafandra De buceo Me he hecho poner Escafandra No Para entrar a bucear Y he dicho Seguro me va a hacer Lavar el pozo He dicho No Artesapos Hay No importa Son sus parientes He dicho Entonces Ya pocholo Ya está Ahora ponte Patas de zana Otra He dicho Y ahora Se ha rayado He dicho Patas de zana Tanga Y escafandra Porque había sido Su fantasía Había sido Hacerlo Con un marciano Y Caca 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 Ven papito Ven papito Así Y ahora He quedado En una Y ya He dicho Ya basta De marcianos Ahora Ahora tengo Mi mallita Ya sé nadar Sé chultirme A las aguas termales Estoy lleno mañana Estoy lleno solo Entonces Ahí voy a estar Y Y así ha venido Mi marido Y me ha dicho Y ahora Para que termine Todo Tienes que Karaokear Diciendo Y yo por eso Voy a karaokear Porque al fin y al cabo Toda esta Justificación Tiene que tener Un justificativo Y decir Ser hombrecito Es bien Es para que los varones Que han venido A la feria En tanto frío Digan Es bien Eso da fuerza Eso voy a gritar Ser hombrecito Y ustedes que Repetir Es bien Se tiene que escuchar Hasta Sucre El año pasado Hemos hecho eso Eso hemos hecho Ser hombrecito Es bien El año pasado De Sucre Han llamado Hay cabildo Así que así quiero A ver Ser hombrecito Pura mujeres Oye Se escucha Pura damas Es el centro Gozón Si yo O mujeres creando Ahorita va a venir La galindo Se zazcan Se zazcan A ver A ver Se zazcan Se accionen No se zazcan A ver fuerte Que se escuche Hasta Sucre Ser hombrecito Eso Arriba 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 Eso Arriba De un lado a otro Eso Cantando Cuantas maridas Que yo he tenido No, no No, 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 no Cada vez Somos más No, no Tienen que levantar Todos sus manos ¿Por qué no levanten Sus brazos Ustedes? No se han puesto Sobrante Arriba Arriba Todos Todos El que no sube Su brazo El que no grita Sube y da testimonio Arriba Todos Cada vez Somos más Soy un goz De uncillo Pecho amarillo Me pegará Decidiré Y una curita Destruido Morre uncillo Pecho amarillo Con sus alitas Casi sangrando Su pajarita Anda buscando Cuando se aleja Cuando se aleja Se para y canta Y hasta parece Que va llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Ay pajarillo Ay pajarillo Corre uncillo Esos mis cuates Viva Potosí Me voy llorando Y estoy cantando Porque al mirar Solo queda llanto Y andar llorando Por nuestro amor Gracias Hasta siempre Gracias Acá conjuntamente El equipo De la federación El gerente Miembros Del directorio También El licenciado Gunnar Armijo Hemos venido Trabajando Porque nos hemos Sorprendido De grata De sobremanera El tema De las redes sociales Donde queríamos Aclarar Principalmente Que la federación En cuanto A las actividades Que se vienen realizando Está a cargo De nueve días De nueve días Donde la federación Ve que artistas Van a participar Y quienes van a estar En el escenario También quiero aclarar Que dentro de estos Nueve días Tenemos Veinticuatro Artistas Potosinos Que están participando En las distintas En las distintas Noches Y todos los Veinticuatro Artistas Potosinos Están siendo Cancelados No hay Ningún artista Que no Artista Que no reciba Una paga De parte De la federación Eso Eso queremos Dejar Claro Y también Queremos decirle Que el décimo día Que no está a cargo De la federación Que es el que está a cargo La gobernación Que es la serenata Y bueno Nosotros hemos recibido La cartelera De parte De la gobernación Con los distintos Artistas Que ellos Estaban presentando Pero Viendo La preocupación De toda la gente Potosina De todos ustedes De todo nuestro departamento Es que conjuntamente El directorio Hemos decidido Que en la serenata Pese que no nos corresponde Si no Hemos decidido Que va a participar El ícono Va a participar Nuestro embajador De la música Nuestra cultura A nivel nacional Y a nivel internacional Como es Sabian D ¡Bravo! ¡Bravo! Acá Acá Como ustedes pueden ver Acá está el contrato Firmado Ya con Sabian Dina Con Gerardo Arias Donde Indica Claramente Muchas gracias Muchas gracias A todos Donde indica Claramente Que la federación Está contratando Los servicios De Sabian Dina Para el día Miércoles 9 de noviembre Del presente año Para que ellos Sean los que nos canten A las 12 de la noche Y podamos recibir Todos juntos Nuestro aniversario Con nuestro embajador Con nuestro Nuestro ícono Todos juntos Muchas gracias A todos ustedes La feipobol presenta a Años intensos de nuestra mejor época Donde alguien dijo Noche de recuerdo Porque llegan Desde la paz Los signos Mantra Tributo a Roberto Carlos Este martes 8 de noviembre En el campo ferial de Cantumarca Feipobol La feria basalta del mundo La feria basalta del mundo Gracias.